Con 70 votos a favor, se impuso la reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua y de esa manera quedó establecida por primera vez en la historia de nuestro país la pena de prisión perpetua, que será utilizada para castigar lo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo catalogue como crímenes de odio. La aplanadora parlamentaria del régimen aprovechó el 154 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío, para celebrar en la Casa Natal del Poeta una sesión especial y la primera sesión ordinaria de la 37 legislatura, donde fue aprobada la cadena perpetua. Organismos de derechos humanos han catalogado esta reforma como una daga amenazante contra la oposición, pues Daniel Ortega y Rosario Murillo, en sus discursos, han calificado los sucesos que se han presentado en el contexto de las protestas sociales como crímenes de odio. Siguiendo la narrativa de Ciudadanos por la Libertad y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Alianza Universitaria Nicaragüense aún se pronunció sobre el llamado a unidad de las fuerzas opositoras, pero bajo los lineamientos planteados el 13 de enero por CxL y la Alianza Cívica, cuando Kitty Monterrey desconoció al bloque opositor conformado por la Coalición Nacional y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Lester Alemán, uno de los líderes de la Alianza Universitaria, indicó que entre los lineamientos que plantean están continuar presionando por la liberación de los más de 100 presos políticos que permanecen cautivos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, ajustes electorales a más tardar en mayo del 2021, al igual que la búsqueda de una salida pacífica y constitucional para Nicaragua. Este 18 de enero, día en que se celebró el 154 aniversario del natalicio del poeta universal Rubén Darío, el Movimiento Mundial Dariano reprochó el hecho que la pareja dictatorial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, estén manipulando la figura del escritor nicaragüense y utilizándolo para su campaña política, lo que fue calificado como una vergüenza nacional. Durante una actividad realizada en Estados Unidos ante un monumento en honor a Rubén Darío, el presidente de ese movimiento dariano, Héctor Darío Pastora, reprochó a la pareja Ortega Murillo porque tiene a Rubén Darío como un instrumento más, como una manipulación más de sus designios antidemocráticos. Viva Nicaragua Libre, escribió el joven Sergio Beteta Carrillo en el acta de audiencia inicial que se llevó a cabo este lunes 18 de enero en su contra por los supuestos delitos de tráfico de droga y portación ilegal de armas, tras haber protestado y quemado públicamente la bandera del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional. El abogado del joven opositor, Dr. Julio Montenegro, relató a Artículo 66 que la acción de Beteta molestó bastante a la judicial que lleva el caso, tanto que agarró el acta y le llamó la atención al preso político, rompió el documento y mandó a hacer otro nuevo, y esta vez el joven procesado tampoco lo firmó. El autoconvocado de 30 años es originario de Managua. Enfrentó audiencia inicial ante la jueza Karen Vanessa Chavarría, titular del juzgado noveno distrito penal de Managua, luego de ser detenido el 21 de diciembre del 2020, cuando en la vía pública, frente a la Universidad Centroamericana UCA, realizó un acto de protesta para exigir la libertad de los presos políticos. www.artículo66.com Les informó Javier González